Para todas las titanas con un amor querido Conocí a una linda muchacha de tierna mirada y labios de miel Parecía una reina gitana con su pelo suelto, que linda mujer Tan frágil como mariposa, su cuerpo de diosa me hace estremecer De sus ojos brotó la ternura y su alma tan pura se nota en su ser La mire me miro y nos miramos, le guste me gustó y nos gustamos La besé me besó y nos besamos y así de bonito empezó nuestro amor Reina gitana, reina gitana Algún día voy a acariciar tu cuerpo, hermosa criatura te quiero tener Conocí a una linda muchacha de tierna mirada y labios de miel Parecía una reina gitana con su pelo suelto, que linda mujer Es tan frágil como mariposa, su cuerpo de diosa me hace estremecer De sus ojos brotó la ternura y su alma tan pura se nota en su ser La mire me miro y nos miramos, le guste me gustó y nos gustamos La besé me besó y nos besamos y así de bonito empezó nuestro amor Reina gitana, reina gitana Algún día voy a acariciar tu cuerpo, hermosa criatura te quiero tener ¡Olé!